¿Qué es la CLAXO? Que esa formación tenga incidencia directa, no solamente en los procesos sociales, políticos, culturales en el continente, sino también pensando en la calidad de vida, es decir, en incidir en la mejora de los diferentes aspectos de la calidad de vida de las y los trabajadores en el continente. Decía entonces que es una primera iniciativa que ojalá inaugure muchas iniciativas con Horacio, con Julio, con Ignacio, venimos hace varios meses trabajando para que esto sea, digamos, posible, así que estamos muy pero muy contentos de poder lanzar oficialmente hoy esta convocatoria que justamente propone promover y poder lanzar investigaciones rigurosas, serias, pero también comprometidas que puedan incidir sobre la sustentabilidad, sobre la, digamos, aparente crisis y sobre las políticas públicas que tienen que generarse para poder seguir sustentando, para poder seguir sosteniendo los sistemas de previsión en la región, justamente pensando la previsión como un derecho. Hay una frase que se dice hace muchos años y que en el último año y medio en la Argentina está más vigente que nunca, cuando te quieren sacar un derecho lo procesan o lo enuncian como privilegio. Cuando se habla de privilegios en lugar de derechos es el primer paso para poder quitarte, para poder conculcarte, para poder avanzar hacia un retroceso en los diferentes aspectos que hacen justamente a la calidad de, digamos, vida. En este caso, de los llamados adultos mayores o de las personas que ya no, digamos, están en una vida laboral activa, pero sin duda pensando que el derecho a la previsión es un derecho que nos compete a todos. Es más, sin duda que son las jóvenes generaciones las que más deberían estar preocupadas por lo que sucede con la previsión social porque depende justamente de, digamos, el futuro en los próximos 20, 30 o 40 años. Decía entonces que esto es un ejemplo, es una expresión más, esta convocatoria justamente a becas de investigación, es decir, esta iniciativa de promoción de las investigaciones situadas en 8 países pero con perspectiva regional, es un intento justamente de fortalecer estos vínculos entre academia y movimiento sindical, entre academia y, digamos, trabajadores, tendiendo puentes, pensando en diálogos, en intercambios horizontales y sobre todo pensando en reconocer saberes, prácticas, experiencias. Es decir, no pensar que el conocimiento está todo de un lado y hay organizaciones que tienen que servirse o tienen que utilizar ese, digamos, conocimiento. Nosotros no pensamos que en las universidades, en la academia solamente son, o sea, solamente en esos espacios se, digamos, produce conocimiento al servicio de él, sino que pensamos que el conocimiento tiene que coproducirse, tiene que producirse colaborativamente, cooperativamente, colectivamente, reconociendo justamente que hay prácticas, que hay saberes, que hay experiencias, que hay conocimientos en espacios diversos. Y de lo que se trata es de poner en diálogo esos espacios para potenciar esos conocimientos, para que no solamente sean lo más legurosos posible, sean lo más profundos posibles, desentrañen los mecanismos por los cuales no solamente en los últimos años, en Argentina, en Brasil, en el último año y medio, diría, o dos años, hay un proceso de retroceso o de concultación de esos derechos, sino también poder pensar las limitaciones más estructurales de los últimos 20, 30, 40 años. Porque si hoy también estamos aquí, sin duda que hay que reconocer limitaciones, falencias, puntos que necesitan ser mejor, digamos, trabajados, mejor elaborados, mejor pensados, mejor, digamos, desarrollados en, o sea, no solamente en este último año y medio, sino, digamos, también en los últimos 12, 10, 15 o 20 años. Decía entonces, reconocer saberes para producir conocimientos rigurosos, pero que a la vez tengan incidencia directa en la calidad de vida. Es decir, no solamente, digamos, conocimientos académicos que estén al lado, en una torre de, digamos, marfil, sino pensar en que esos conocimientos, en que esos saberes se, digamos, ponen en práctica, se ponen en uso, sirven para fortalecer luchas, sirven para pensar prácticas sociales, sirven para pensar, sobre todo, políticas públicas. Esta discusión sobre las políticas públicas en la región creo que es más vigente que nunca. Y sin duda, los sistemas de previsión social, en Argentina, pero fuertemente en Brasil, en Chile, sin duda, en El Salvador, en Colombia, en diferentes países, están poniéndose en discusión. Y no solamente con iniciativas de retroceso, sino, por ejemplo, en Chile, con iniciativas de poder pensar qué es lo público de los sistemas de previsión social y justamente tender hacia su des, digamos, mercantilización en un punto. Decía entonces, poder incidir en calidad de vida, en experiencias, en condiciones de vida, en luchas sociales y también poder pensar, y es uno de los grandes tópicos en esta, digamos, iniciativa de promoción de las investigaciones, en desigualdades. Creo que, así como el desafío de pensar lo público es uno de los grandes desafíos de la agenda política, social, investigativa en la región, el desafío de poder pensar las desigualdades, perdón, en el subcontinente más desigual del mundo. Tenemos ese privilegio dudoso de ser la región no más pobre, que es África, sino la más desigual. Entonces, ahí hay algo para decir, no solamente en torno a la pobreza, sino en torno a la relación de súper ricos y súper pobres. Esa desigualdad expresada como relación también necesita poder producir, poder pensar, poder ejecutar políticas hacia la igualdad. Y esa política hacia la igualdad tiene, sin duda, en la previsión social, una de sus dimensiones más importantes, junto con la educación, con la salud, con la vivienda, con la justicia y, sin duda, con las condiciones laborales. Por lo tanto, contento de estar hoy aquí, lanzando estas becas que justamente apuntan a promover las investigaciones en este área. Ojalá que esta sea la, digamos, primera iniciativa de un largo ciclo de trabajos conjuntos. Esto, no obstante, ya nos compromete como mínimo hasta marzo, abril del año que viene, para poder trabajar juntos, tanto en la beca, en el seguimiento de los ganadores, de los ocho ganadores en principio, y luego pensar justamente en este seminario en marzo de, digamos, el año que viene, aquí, aquí, digamos, en Buenos Aires. Así que, muchas gracias, felicitaciones y a seguir trabajando juntos.